El principal experto en coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci, instó a los estadounidenses a usar lentes protectores o caretas de plástico para evitar que siga propagando el COVID-19 en el país, de acuerdo con el New York Post. Si tienes lentes o un protector ocular, debe usarlo, indicó el experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos a la doctora Jennifer Ashton, corresponsal de salud de ABC News. Ashton le preguntó a Fauci si dicha recomendación podría volverse oficial en un futuro cercano, tal como pasó con las mascarillas, a lo que él respondió, se podría, si realmente se desea una protección completa de las superficies mucosas. Hay mucosa en la nariz, mucosa en la boca, pero también hay mucosa en el ojo, indicó. Teóricamente debes proteger todas las superficies mucosas. Entonces, si tienes lentes o un protector ocular, deberías usarlo. Fauci resaltó que el uso de caretas o lentes protectores no son universalmente recomendados, pero que si realmente quieres estar completamente protegido, probablemente deberías usarlos. En cuanto a cuándo es el momento indicado para que una persona que se ha sido expuesta al COVID-19 debería realizarse una prueba de coronavirus, el experto indicó que lo ideal era los cinco días. Creo que cinco días está bien. Incluso podría ser un día más o uno menos porque el periodo de incubación de cuando se presentan síntomas es aproximadamente cinco días, señaló y agregó que la ventana es no antes de los tres días y no después de cinco días o seis días. Fauci también indicó que el uso de lentes protectores podría reducir los casos de gripe en otoño. Es inevitable que tengamos un cierto grado de gripe, dijo. Espero que el uso de la máscara y otros revestimientos no solo nos protejas contra el COVID-19, sino que también nos ayude a protegernos contra la influenza. Comparte este video con tus familiares y amigos y deja tus comentarios. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real, y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Mundohispánico.com 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 Mundohispánico.com